TEMPERATURA 1-700 TEMPERATURA 2-800 La mantenga la posición. Terrestre de móvil, operaciones. Yo le tengo tráfico entrando a Herotron. Propórtelo a la vista. O Chigleta, o si lo haremos. Operación explosiva. ¿Qué tal? Buen día. A la presente plataforma antes de FOX solicitando ingreso a FOX en compañero en elemento hacia el Cataiki 50. A la presente plataforma antes de FOX y cruce la 02, operaciones. A la presente plataforma antes de FOX y cruce la 02, operaciones. GROUND CAFE 097. Go ahead, CAFE 097. ¿Puedo nos dar a saber si podemos taxi? ¿Estamos en taxi ahora? ¿Deberíamos empezar los motores ahora? ¿El otro Jumbo estará en taxi pronto? Sí, el Jumbo estará en taxi en cerca de 3 o 4 minutos. ¿Puedo empezar los motores? Empezando. ¿Movir? ¿Puedo seguir? El Cataiki quiere iniciar los motores y va a robar por propio impulso. ¿De todas maneras van a ir? Ojo, que lo checo con compañía y me informo. Regresamos a la plataforma. Correcto. El 8B Tango, el Citation, entrando a Aerotron y está en plataforma. El 8B Tango, con precaución, no tengo la vista. Mantenga antes de Alpha. Código 1512. 1512, rodamos vía Alpha 1 antes de Alpha. 8B Tango. Correcto. 9B 558, 9B Tango. ¿Y cuál será su rumbo al alimento de Alpha? 8B Tango será vía Tlajomolco. Recibido. Altitud de descarta visual. Es correcto. Altitud de descarta visual. Lo chiquito de Tango. Terrestreo de Alhara, índex de Gol. Índex de Gol. Pista y aérea. Pista 02 y al Néctar Whisky, 30 millas, índex de Gol. Recibido. Pista 02 aprobada. Código 1216. Altímetro 3036-34, nos rampa hoy en día. Código 1216-3036, altímetro 34, nos rampa hoy en día. Código 1216-34, nos rampa hoy en día. Anitididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid El 8, Julietango Próximo, Alfa A la vista ahora, Julietango, R-A a la izquierda Y la escucha a torre 18, 1, buen día 8, Julietango, Alfa, a nuestra izquierda Antes de pista 28, 18, 1, buen día Y vamos a hacer un despegue normal Posible rodando pista 28 Rotamos a 80 nodos, ascendiendo a 7500 Altitud máxima visual Y a Tlajomolco A la derecha No hace cualquier normalidad Antes de rotar, vamos a abortar el despegue Y a mara TC Y a saco de la pista si posible Ya se fue a motor Después de rotar con pista disponible Voy a atrizar en lo que queda en la pista Sin pista disponible Debajo en el sitio segura Vamos a hacer el Perizaje forzoso De acuerdo a memory items Declaramos emergencia Arriba Arriba de una altitud segura De acuerdo a memory items De engine failure after takeoff Declaramos emergencia Si reenciende Regresamos al aeropuerto Si no reenciende Tenemos un Atrizaje forzoso De acuerdo a los memory items Aquí nos vemos a 18, 1 Standby 20.8 Arriba de una altitud segura Arriba de una altitud segura Prop, prop, propeller full increase Make sure The zooponic full reach Control 2000 Magnetos check Arriba de una altitud segura Arriba de una altitud segura Arriba de una altitud segura Control retard Narraga de una altitud segura Vale una altitud segura Arriba de una altitud segura Guarda la cartera Buenos días de la extrabravo Colonial control test Environmental control test MFT auxiliary page Verify MFD engine base select Ground check is complete For takeoff Energy fuel pump on Heal selector Proper tank, induction air primary Armour stowed, mixture full reach Pendiente, prop full increase Wind shield heat Solar warning heat, pitot heat Not required, lights Set Not instruments Project Generator lights Considered Instruments checked Reduce avionics set Claps End Elevator rotor trims Set Black controls Free and proper, air conditioner off For takeoff checks complete Recibido Client vectorico Autorizado para despegar Y pendiente establecido Torre Guadalajara Malibu 558 Juliet Tango Listos Pisa 28 58 Juliet Tango Posiciono, mantenelo a 28 Juliet Tango Posiciono, mantenelo a pisa 28 ¿Qué es? Hola, buen día Alex Bravo, Kilo Charlie Mike Kilo Charlie Mike, buen día Le llamo en un segundo Final libre, trayectoria despegue libre Viento ligeramente de cola Activa en X-Golfo X-Golfo 3, 2, 0, 2, interseccional, sal, viento calma, reporte establecido en Nectar Whisky He estado a pegar, 0, 2, reportamos establecido en Nectar Whisky Activo Chalemay, prosiga Procedentes de Ocotrán, en tierra dejo a 14 millas, solicito datos de aproximación y aterrizaje NM558, Yuletango, autorizado despegar en Pisa 28, el viento calma Y pendiente del viraje por la izquierda, probado NM558, Yuletango, autorizado despegar en Pisa 28, pendiente de viraje por la izquierda Ok, Coleridge NM558, continúa a la izquierda de la Pisa 28, reporte en final Por la izquierda de la Pisa 28, reportamos en final de Tamaica NM558, NM558, a su derecha Power set, engine instrument screen Power speed live NM558, perdimos el FoxTapa Pisa 28, dependiente de la pirámide Pisa 28, pirámide, por favor 80 knots 80 knots 90 knots 80 knots Raps up Power giant 603, will be ready at the lake Giant 603, line up and runway 28 Line up and wait, runway 28 Yuletango, runway 28 You're up 1530, quiero echarle 558, Yule Tango, continuo el viaje por la izquierda, le llamo para mayor de 7000 pies 8, Yule Tango, por la izquierda, no mayor de 7000 pies Norte, Guadalajara, derecho, Ramos, Kilo, Ramos, Romeo Flambert, el tamaño, continuo ahora inicial por la izquierda, la pista 20, tráfico pesado al despegue, para evitar turbulencia Iniciar en la 2-0 por la izquierda, el tamaño Direconto y River o la izquierda,계 first terrain Clear for takeaway,laden 603, heavy CM-603 heavy, tho 4-10, 20-8,0.8 Cl goosebumps up la izquierda, full reach Le llamo. Crop speed 2,500 24 pressure, maximum continuous power BY 110 Energy fuel pump off, pressure is good Vito heat not required, flying lights off Life check is complete B B B B Gracias.